bueno vamos a ver qué es lo que vamos a hacer ahorita de andrea díganos por ahí además de eso me parece que hay que hacer un muro por ahí también vamos a hacer el muro entonces por ahí estábamos riendo nos vean el vídeo anterior por ahí con la suegra de de la colombiana y le dice uno sus refranes por ahí uno sus dichos y que siga el gozo que siga el gozo que va bueno si se dejan sin la bandera por acá usted ya sabe a quiénes fueron va que sí agarren pues bueno ya construir el muro don Esteban don Manuel necesita que le alumbre por ahí bueno y todavía está bueno este es el de Tron este es bastante importante ya que aquí están las orillas pero en el invierno Andrea no llega desde arriba hasta allá arriba este es el famoso camarón sabe que no de nácar y otro que hay que es palito también no pero camarón también este es chacalina es casi es similar a la flor don Manuel chacalina chacalina el otro arpa de camarón el otro es este no yo tengo un raro sabe que queda bueno por acá don Manuel unas matas de chufle en esta humedad que se viene para acá le digo que ya le vamos a decir a a Mincho que siempre unas matitas de chufle por aquí de chufle nunca lo ha comido Andrea bien en el invierno como se ve que llega cara sucia cinco por la por la cora si no va o si no cinco cinco por dos cora si por allá si cinco por dos cora va que si si mi mamá a diez centavos mire este palito está bonito que es Mincho le echara ah ese es de aguacate agua para acá ¿de qué es de aguacate? ¿le va a arrancar? un muro así le conviene allá este Diana un muro así conviene allá ¿alá? si en los ratos libras hay que decirle a José ahí tiene bastante material para que construyan un buen muro yo le aseguro de que así como tiene el principio hay Mincho si así y lo bueno acá verdad este don Manuel es que está el material a la mano a la mano pues aquí son todos de lo arrimando allí ya está pues lo voy a matar y trabajar 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 lo va a botar ¿cuánto tiempo hace que han comenzado este muro Andrea? el año pasado el año pasado el año pasado ¿Mincho lo comenzó? si el lo siguió porque dice que no hay muchas piedras grandes así como esta si hay es que cada año es que cada año siempre trae piedras el río el problema es que hoy este año no han nacido piedras verdad Andrea la estuvieron sacando para construir no porque aquí hay muchas piedras pero allá abajo donde veo allá la parte donde vive Diana y José hay bastante material grande hay bastante material grande yo había inventado una grúa allá por ahí si oiga la pregunta que me hace ¿quién le hace la pregunta? las piedras nacen me dice no las piedras crecen ¿cómo hay tantas piedras? o sea eso es la pregunta que yo me estaba preguntando un día y no me lo pude contar ¿por qué? o sea nacen me dice las piedras que hay ya están en el río pero ¿cómo que se reproducen? cada invierno cada invierno las viene descubriendo y las arrolla para abajo porque hay bastantes enterradas en el río si hay alguna manada por eso es que siempre hay no porque lo contrario las piedras de que es piedra como sea no crece no crece y nace y nace las piedras se descubren a medida que el agua las va minando y si el río hubiera pasado por allá crece que había piedras siempre o sea que debajo de esa tierra y también ¿verdad? ¿por qué en las calles aquí? a las calles porque la vienen aquí la vienen aquí mira de los ríos sacan el balastre especialmente del río de paz porque hay bastantes hay una cola de cerro que hay allí Andrea una cola de garrobo Andrea ¿qué hay allí? una cola de garrobo ¿cala de qué este Karen? ¿cala de qué? de garrobo a mí yo comía garrobo ahhh esa está buena para ponerla de llavero ponga el llavín del moto bueno ahí está la humilde vivienda donde vive Mincho donde vive Marisela la mamá de Andrea Andrea y solo ustedes o son otros hermanitos más solo ellas bueno de parte de papá tengo cuatro cuatro más pero no están con él son hermanos y dos hermanos de parte de papá 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 y del papá actual solo tener un hermano alguno verdad pero ese no está con ustedes no pero a veces lo viene a visitar pero ¿desde en cuándo? no no como dijo la canción verdad allá de vez en cuando dijo la Jesús también ¿cómo? como dijo la Jesús también ¿cómo dijo la niña Jesús? allá de vez en cuando dijo el dios que estábamos que estábamos fregando allí pues porque yo le dije que si que yo le pregunté que si fuera varón y vivieran cerca con Marisela digo yo y si fuera varón y vivieran cerca y ella no tuviera fuera un hombre solo y se le acerca de vez en cuando de darle en la mano si es tremenda niña Jesús usted es de cuidado yo lo que ve que estaba como induciendo a a a a a Karen ay ya le había agarrado ya le había agarrado ya le había agarrado la mano ya la Karen no jaja bueno ahí está el trabajo en equipo verdad que se siguen haciendo las labores por aquí en la en las orillas del río construyendo por ahí una un bordito o un murito para que pueda sostener además que todo la erosión de la tierra y el agua cuando golpea en las orillas ahí del padrón esa es una protección bien bien este como le dijera necesaria de don Manuel ajá porque ya viene el río crece pega ya no pega en aquel allá ya no lava sino que pega solo ahí y ahí se extiende para acá y aquí hizo otro inicio estas helas ha montado aquí y aquí está bonito porque esta piedra grande tiene fuerza el muro hay que sostener si yo sé que sí bueno y eso es importante elaborar los los muritos aquí a la orilla del río además de eso también vea pues parte de lo que vemos para allá donde vive Dianita hay otra capa de material muy diferente vea muy diferente hay una peña por ahí más amarradita por ahí bueno mientras se siguen las labores por acá construyendo este muro y no es el muro de Tron sino que es el muro acá de la casita de Andrea para sostener ahí vea pues la erosión de la tierra les invitamos a que no nos cambien porque nosotros volveremos en otra ocasión siempre en el go play para llevar a ustedes hasta sus casitas los trabajos acá que se elaboran en equipo saludos bendiciones gracias por habernos aguantado y será hasta la próxima serie adiós